Monseñor Jorge Cuapio Bautista Monseñor Jorge Cuapio Bautista nació el 6 de abril de 1967 en Santa Ana Chautempan, Tlaxcala. Fue el tercero de nueve hermanos, todos ellos hijos del matrimonio formado por Pascual Ascensión Cuapio y Sara Bautista. Estudió filosofía de 1984 a 1988 en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Luego el trienio teológico en la Universidad Pontificia de México de 1989 a 1992 y teología del matrimonio y la familia en Roma de 2012 a 2014. Su ordenación presbiteral tuvo lugar en la Catedral de Texcoco el 15 de agosto de 1992, de manos de Monseñor Magín Torreblanca Reyes. Desde 1993 a 2015 ejerció como profesor de filosofía en el Seminario Mayor de Texcoco. Fue miembro del Consejo Presbiteral y Cuasi Párroco de San José en Ejido de Quisistlán, Tezoyuca, Estado de México. Fue nombrado Obispo Auxiliar de Tlalnepantla el 4 de marzo de 2015 y recibió la ordenación episcopal el 27 de mayo del mismo año por manos de Monseñor Carlos Aguiarretes. El 14 de agosto de 2021 su Santidad Francisco lo nombró Obispo de Iztapalapa. Agradecemos a Monseñor Jorge el ministerio desempeñado en la arquidiócesis de Tlalnepantla y le pedimos al Señor Jesús, buen pastor, que lo siga bendiciendo en su labor de guiar al pueblo de Dios. Monseñor Jorge el ministerio desempeñado en la arquidiócesis de Tlalnepantla el 4 de marzo de 2015.